No, hombre, no, pero ¿cómo tiras la sota de copas? Ahora te van a cantar la cuarenta y va a ser culpa tuya, Rogelio. Oye, de verdad, no se os puede decir nada, ¿eh? Aquí os quedáis. Os convendría que os dijeran algo. Que he visto niños de teta jugar mejor a los naipes, pero... Emilia, ¿qué haces tú aquí a estas horas? ¿Ya has terminado la jornada? No, Fé, no, no. He venido a recoger una carpeta que me dejé aquí. Y ojalá no tuviera que volver. No sabes las pocas ganas que tengo. ¿Por qué no dejas esa faena de una vez? Porque no puedo, Fé, no puedo. Hasta que mi marido no esté a salvo en casa, yo tengo que aguantar. Y aguantar la mirada de Garrigues como si me quisiera desnudar. Ay, qué tío tan asqueroso. Ojalá se quedara ciego. Aún así seguiría haciendo daño. Estoy convencida. De verdad es que parece que a la mitad del pueblo la ha mirado un tuerto. Tú tienes que bregar con ese hombre. Vencía ha pasado mejor vida. Hernando casi se mata. Y a mi Mauricio ya lo han despedido de la finca del tío Pepe en dos días. ¿Y eso? Bueno, digamos que los dos tienen un carácter muy fuerte y han chocado. Y no sé nada de él. Hace un día que no sé dónde para. Temo que haya vuelto a beber y vaya ya a chirlo mirlo. Padre. Padre. ¿Cómo ha ido en la capital, qué? Bien. Estáis ante el nuevo delegado del gobierno en Puente Viejo. Lo cual, pero no iba a ser usted intendente como lo fue ya el Garrigues. Sí, pero le han cambiado el nombre. Yo eres delegado gubernamental. O vaya. Con lo que me costó aprender a decir a mí intendente como para ahora aprender a decir Yo le voy a llamar delegado, ¿estamos? Ojalá esto sea para bien. Por eso acepté el cargo, para que fuera para bien. Lo sé. Pero cualquier cosa podría cambiar sus intenciones, padre. Bueno, si eso sucediera, dimitiría el punto. ¿Se ha sabido algo de mi hijo? Hoy no, Rosario, pero en cuanto me den permiso iré a visitarle. De eso mismo quería yo hablarte. Yo quiero ir a verlo. Es que no es de recibo que mi hijo lleve tantos días encerrado y yo no le haya visto. Rosario, no creo que por su salud usted debiera... Bueno, al diablo mi salud de Emilia. Quiero verlo. Ya, pero es que su hijo no le quiere hacer pasar por ese mal trago, mujer. Ya, ya lo sé, pero cuando me vea se alegrará. Está bien, Rosario. En cuanto me den un nuevo permiso le avisaré. Y ahora me marcho a la casa en la que tengo muchísimo trabajo acumulado. Va al trabajo como quien va al matadero. Mismamente.